Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video quiero hablarles acerca de unos productos para el cuidado de la piel coreanos que me llegaron gracias a Style Korean. Ellos tienen un programa llamado Try Me, Review Me en el que le envían a cierta cantidad de personas productos para que les hagan reseñas. Esta fue la caja que me llegó. Y estos fueron los productos que me llegaron. Me llegó un limpiador facial, un spray en base de rosas. Una ampolla y una crema facial. Voy a darles una descripción breve de cada producto y al final van a ver una demostración de cómo pueden utilizar estos productos y por supuesto mi reseña honesta. Estos productos que me enviaron son de la marca de Plant Base. Ellos fabrican productos para el cuidado de la piel en base a extractos de plantas, a diferencia de los productos convencionales que son en base a agua, como principal ingrediente. También hacen sus productos sin agregar ingredientes perjudiciales para nuestra piel, como lo son los sulfatos, el aceite mineral, los parabenos, entre otros. Del primer producto que les quiero hablar es de este limpiador facial. Les voy a dejar el nombre en pantalla. Este producto tiene como ingrediente principal la centella asiática que calma y alivia nuestra piel. Otro ingrediente importante es el ácido salicílico. Entonces este limpiador facial es especial para personas que tienen acné y para personas con piel grasa. Ya que el ácido salicílico ayuda a controlar la grasa que generamos en nuestra piel. Esa grasa en exceso. Pero yo la probé, ustedes saben que mi piel es seca. La estuve probando varias veces y noté que mi piel no quedaba tirante. Ustedes saben que cuando un limpiador facial tiene sulfatos, te deja tan limpio tu rostro que se lleva todos esos aceites naturales que tienes naturalmente en tu rostro. Y te deja la cara muy tirante y propensa a que se irrite y a que se reseque. Entonces esto no me pasó con este limpiador. Mi rostro quedó suave, pero no quedó tirante. Entonces este producto es perfecto para cualquier tipo de piel. Sea seca, grasa, combinación, es perfecta. Y como pueden ver acá, hay una lista de todos los ingredientes que no están en este limpiador facial y que normalmente están en los limpiadores faciales convencionales. Acá dice que son 17 ingredientes no agregados. Que son para avenos, pigmentos, fragancia sintética, aceite mineral, los sulfatos. Algunos de estos ingredientes que ellos no agregan, muchas personas tienen alergias a estos ingredientes y les hace reacción en su piel. Les causa irritaciones y no pueden utilizar esos productos que contienen esos ingredientes. Pero este producto me parece que es apto para casi todo tipo de piel. Ya que no contienen esos ingredientes que son perjudiciales y que pueden ocasionar alergias en muchas personas. Ahora voy con el siguiente producto. Y es este spray en base de rosas. Como podrán ver, tiene pétalos de rosa dentro de la botella. Este spray es irritante y también tiene propiedades anti-edad. Me encantó el olor, huele muy rico, relaja, huele a rosas. Y no es un olor artificial, es un olor muy natural. Este lo aplico luego de limpiar mi rostro con el limpiador que les acabo de mostrar. En la descripción de este video van a encontrar la página web en donde pueden encontrar estos productos. Y ahí van a poder revisar la lista completa de ingredientes. El tercer producto del que les quiero hablar es esta ampolla de colágeno. Esta ampolla es a base de hongo. Les voy a dejar el nombre del hongo. Para que puedan buscar en internet las propiedades que tiene este hongo. Y los beneficios que tienen en nuestro cuerpo y en nuestra piel. Este producto es perfecto para las personas que están teniendo problemas con arrugas o con líneas de expresión. O las personas que tienen piel seca. Ya que esto va a nutrir a profundidad, va a hidratar a profundidad nuestra piel. Y va a ayudar a que desaparezcan esas finas líneas de expresión que tanto nos molestan. El aplicador me gusta. Es un gotero. El olor de este producto es neutro. Entonces no tiene un olor fuerte, pero tampoco es libre totalmente de olor. Tiene un olor muy, muy neutral. Casi que ni se siente. Y eso es bueno porque muchas personas tienen alergias a los olores o son sensibles a los olores fuertes. Voy a hablar del último producto. Y es esta crema facial. Al igual que el limpiador facial, es en base a centella asiática que calma nuestra piel. Esta crema también es especial para personas con acné y con piel grasa. Miren la consistencia. Parece un gel. Me recuerda mucho a las cremas faciales que son en base a agua, como la de Tatcha. Que son perfectas para personas con piel grasa, ya que las hidrata, pero no les deja una barrera gruesa. No son espesas. Entonces no van a crear más grasa, sino que van a tener la hidratación suficiente para su tipo de piel. Este producto lo utilicé. Me gustó. Tampoco tiene un olor fuerte. Es un olor neutro. Al aplicarlo en mi piel, automáticamente mi piel lo absorbió. Eso quiere decir que quizás este producto no es suficiente para mi piel seca. Pero sí lo utilizaría durante el día o en los meses en donde el verano, ustedes saben que hay mucho sol, hay mucho calor, la temperatura es alta. Y nuestra piel se vuelve un poco más grasa. No es tan seca como durante el invierno. Entonces yo lo utilizaría así, cuando venga el verano y durante el día. Ahora les voy a dejar un video en el que van a poder ver cómo utilizo estos productos en mi piel. ¡Gracias! 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 Y bueno chicas, eso fue todo por el video de hoy. Cuéntame abajo en los comentarios qué le parecen estos productos coreanos. Dime si ya has probado algún producto coreano y qué tal te pareció o cómo te cayó en la piel. Estoy muy agradecida con Style Korean y con la marca de Blend Base por hacerme llegar estos productos con fines de prueba y de hacer una reseña honesta. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, darle like y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Espero que tengan un muy bonito día. ¡Adiós! Adiós. 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 Gracias por ver el video.